El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Hace un par de semanas dediqué uno de nuestros videos a trabajar una afirmación muy importante en la obra de Lacan. La mujer no existe. En él aclaré algunos puntos de qué contexto lo plantea Lacan y a qué se refiere realmente eso. Si les interesa el video se los voy a dejar acá arriba para que lo revisen. A partir de ese video empecé a recibir muchísimos mensajes de ustedes pidiéndome que aclarara algunas otras frases famosas de la teoría de Lacan. Algunas otras de esas afirmaciones que Lacan va diciendo a lo largo de su obra que se repiten constantemente pero a veces no se entiende del todo bien qué fue lo que quiso decir. La verdad es que como propuesta me parece sumamente interesante y los invito a que sigan enviándome sus dudas sobre ciertas frases que quisieran que explicáramos un poco más. Porque en general se malentienden o directamente ni siquiera se explican. Les cuento que de todos los mensajes que recibí había una de las afirmaciones de Lacan que se repetía con mucha más frecuencia. Y era precisamente el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces decidí que quizás valdría la pena que arrancáramos por ahí. Armando un video explicando qué significa que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Como les digo siempre, estos temas hay que abordarlos con mucho interés y con mucha pasión pero tampoco hay que ser ingenuo. Se trata de una de las afirmaciones centrales del corpus teórico de Lacan. Una pieza fundamental en la columna vertebral de la teoría. Precisamente porque la idea del inconsciente estructurado como un lenguaje está profundamente relacionada con su noción de significante. Entonces yo no quiero que se vayan a quedar con la idea que con un video de YouTube de 10 minutos está resuelta la cuestión. Precisamente por eso me comprometo a armar una investigación mucho más extensa y mucho más profunda en Patreon. Si les interesa sumarse les voy a dejar el link de Patreon para que entren y vean todo el material que tenemos ahí. Dicho eso tratemos de trabajar un poco con la idea de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Hay un par de cosas que les quiero contar antes de arrancar con una cita del seminario 11 que preparé para ustedes. En primer término, desde ya quiero que sepan que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje no significa que las palabras sean muy importantes. No significa que las palabras que nos han dicho nuestros padres o el nombre que nos han puesto o las palabras que hemos recibido a lo largo de nuestra vida nos hayan marcado. No tiene nada que ver con eso. De hecho claro que eso es así. Pero no hacía falta 30 años de enseñanza para decir eso. Eso ya se sabía. Eso lo sabe cualquiera. Cualquiera sabe que si le dice idiota a su hijo probablemente eso le va a afectar. No se trata de eso que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje. No se trata del peso de las palabras sobre nosotros. Se trata de algo mucho más radical y también mucho más interesante. Lo aclaro porque en términos generales hay una especie de banalización de la teoría de Lacan dando a entender que es una teoría en la cual el lenguaje es muy importante. Me parece que es bastante más que eso y voy a tratar de explicárselos en este video. Esta frase de Lacan atraviesa de una u otra forma toda la obra del autor. Se va analizando desde diferentes perspectivas y se va diciendo de distintas maneras. Entonces yo no pretendo zanjar todo lo que se puede decir de ella leyéndoles únicamente una cita. Pero igualmente hay una cita del seminario 11 que me parece sumamente interesante para trabajar este problema. La conocí porque en Patreon José me mandó una duda sobre esta cita. Quería que la analizáramos un poco y la charláramos. Y cuando la leí me pareció muy interesante para hablar del problema del inconsciente estructurado como un lenguaje. Entonces ahora sí, vamos al seminario 11. Ustedes saben bien que en términos generales yo no recomiendo la versión de Pi 2. Pero lamentablemente no hay traducción del seminario 11 de Ricardo Rodríguez Ponte. Y como además sé que es la que ustedes más leen, voy a trabajar con una cita directamente de esta edición. Pertenece al seminario 11, a la clase número 2. Y la van a encontrar en la página 28 de la edición de Pi 2. Cito entonces el textual de Lacan. La mayoría de los presentes tiene alguna noción de que ha afirmado lo siguiente. Dos puntos. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Lo cual se refiere a un campo que hoy en día nos es mucho más accesible que en la época de Freud. Ahí me voy a saltar una oración donde Lacan habla de Claude Lévi-Strauss y sigo. Este es el punto importante para mí. Antes de toda experiencia, antes de toda deducción individual, aún antes de que se inscriban en él las experiencias colectivas que se refieren solo a las necesidades sociales, algo organiza este campo. Inscribe en él las líneas de fuerza iniciales. Aún antes de establecer relaciones que sean propiamente humanas, ya se determinan ciertas relaciones. Se las toma de todo lo que la naturaleza ofrece como soportes. Y estos soportes se disponen en temas de oposición. La naturaleza proporciona significantes, para llamarlos por su nombre. Y estos significantes organizan de manera inaugural las relaciones humanas. Dan las estructuras de estas relaciones y las modelan. Voy a seguir un poquito más, pero hasta acá aclaremos qué es lo que está diciendo Lacan. Cuando él viene hablando de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, quiere decir que antes de toda experiencia, antes de toda deducción individual, es decir, antes de toda experiencia que se pueda dar a modo de individuos de cada uno de nosotros, incluso antes de que se inscriban las experiencias colectivas, ya hay algo que organiza el campo. Cuando Lacan dice antes, se refiere incluso antes de que aparezcan las relaciones humanas. Hay ya cierta organización significante que organiza inauguralmente las relaciones humanas. Que da las estructuras para esas relaciones y además las modelan. Bien, sigo un poco más con la cita. Para nosotros, lo importante es que en esto vemos el nivel donde, antes de toda formación del sujeto, de un sujeto que piensa, que se sitúa en él, algo cuenta, es contado, y en ese contado ya está el contador. Va de nuevo porque está un poco complicado. Para nosotros, lo importante es que en esto vemos el nivel donde, antes de toda formación del sujeto, de un sujeto que piensa, que se sitúa en él, algo cuenta. Es contado, y en ese contado ya está el contador. ¿Ven lo que dice Lacan? Antes incluso de la aparición del sujeto hay algo ya que cuenta. O sea que el contador está antes de la aparición del sujeto. Continúo. Solo después, el sujeto ha de reconocerse en él, y ha de reconocerse como contador. ¿Ven? En un segundo momento. Es decir, cuando aparece la particularidad individual de los humanos, en un segundo momento es el humano el que se reconoce como contador. Pero antes ya había algo que contaba. Ese es el punto central. Esta es una connotación clínica fundamental. Porque si uno no entiende esto que está diciéndolo Lacan, a veces da la sensación de que porque el individuo que se sienta delante de nosotros en el consultorio cree que es el contador, entonces él es el contador. Y ahí está el engaño. Recuerden el ingenuo tropiezo que tanto divierte al medidor de nivel mental cuando el niño enuncia. Dos puntos. Tengo tres hermanos. Tengo tres hermanos. Pablo, Ernesto y yo. Pero sí es lo más natural. Primero se cuentan los tres hermanos. Pablo, Ernesto y yo. Y luego estoy yo en el nivel en que se afirma que tengo que reflejar el primer yo. O sea, yo que cuento. Entonces, ahí está claramente planteada la situación. ¿Entienden? Cuando un niño dice, todos nos reímos, dice Lacan. Cuando un niño dice, yo tengo tres hermanos. Pablo, Ernesto y yo. Y él se cuenta a sí mismo como uno de los hermanos. Pero fíjense que ahí está el punto. Pablo, Ernesto y yo. Y además está el contador. ¿Entienden? El contador no es uno de los tres hermanos. Este punto puede ser un poco difícil de entender porque es muy antiintuitivo. Pero piénsenlo rápidamente. Si el contador está por fuera del conteo, cuenta Ernesto, Pablo y yo. Tengo tres hermanos porque soy yo el que está contando. Se vuelve gracioso cuando el niño que debería estar adentro de la sumatoria cuenta desde afuera. Porque la clave es que no es él quien cuenta. Hay un contador. Y ese contador está desde antes. Permítanme ahora leerles la parte fundamental de la cita para mí. Dice Lacan. En nuestros días, en este momento histórico de la formación de una ciencia, que podemos calificar de humana, pero que es preciso distinguir muy bien de toda psicosociología, a saber, la lingüística. Entonces, en estos días, en este momento histórico de la formación de una ciencia. ¿Qué ciencia? La lingüística. Continúo. A saber, la lingüística, cuyo modelo es el juego combinatorio que opera espontáneamente, coma, por sí solo, coma, de manera presubjetiva, coma. Esta es la estructura que le da su estatus al inconsciente. Para mí, ahí está el planteamiento fundamental. ¿Qué característica tiene esta ciencia que se está formando en este momento para Lacan? Es decir, la lingüística, que es el juego combinatorio que opera espontáneamente, que opera por sí solo y que opera de manera presubjetiva. Y después dice, esta estructura le da su estatus al inconsciente. Entonces, si esta estructura le da su estatus al inconsciente y Lacan se está basando en su idea de lingüística, tenemos entonces que entender que el inconsciente lacaniano, por estar estructurado como un lenguaje, opera. Como un juego combinatorio, opera espontáneamente, opera por sí solo y además de manera presubjetiva. Analicemos cada uno de los puntos para ver a qué se está refiriendo Lacan concretamente. ¿En qué sentido el inconsciente es el juego combinatorio? En el sentido que surge de una combinación de significantes. A eso me refería yo al principio cuando les decía que no tiene que ver con palabras. Porque las palabras tienen una cierta connotación lingüística. En cambio, el significante de Lacan tiene sus propias características. No voy a detenerme en este video para hablar un poco de cuáles son sus características, pero si quieren podemos hacer uno más adelante hablando estrictamente del significante. Entonces, el inconsciente es un juego combinatorio de significantes. Además, tendríamos que decir que opera espontáneamente. Tercero, tenemos que aceptar que opera por sí solo, es decir, es automático. Por eso Lacan muta entre la idea freudiana de compulsión a la repetición para proponer precisamente el automatismo de repetición. Porque este inconsciente que él propone opera automáticamente, no depende de nadie. Y por último, quizás el punto más interesante de todos, es que es presubjetivo. O sea que está determinado desde antes de la aparición de cualquier sujeto en el mundo. Precisamente por eso, la responsabilidad subjetiva, que es un punto central en la obra de Freud, no opera para nada en el inconsciente de Lacan, porque es un inconsciente presubjetivo. ¿A quién se lo vas a achacar? Si estaba antes de todos nosotros. Bueno, espero que estas ideas hayan quedado claras. Yo sé que son un poco radicales, hay que irlas trabajando lentamente. Como les digo, voy a presentar una investigación en Patreon, así que si les interesa sumarse, adelante. Y de todas maneras, mándenme mensajes con dudas como estas que tengan al respecto de la teoría de Lacan. Y vamos a ver si podemos armar videos cortos donde expliquemos un poco qué es lo que quería decir Lacan cuando dijo sus grandes frases. Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete!